En menos de 24 horas, autoridades policiales han informado sobre el fallecimiento de dos ciudadanos en diferentes celdas preventivas de la policía. A través de un comunicado emitido esta mañana, informaron que el día de hoy a las 6 y 30 de la mañana, en las celdas preventivas de la unidad policial de Malacatoya, departamento de Granada, se suicidó el reo Santos Orlando Ovando Narváez, de 39 años de edad, colgándose de barrotes en la celda, utilizando prenda de vestir. El preso Santos Orlando Ovando Narváez fue capturado ayer jueves 12 de agosto del 2021 por ser autor de un supuesto delito de amenazas de muerte con arma cortopunzante en perjuicio de dos ciudadanos con iniciales JAN y AJGC, cometido en la comarca Los Cocos. Al momento de su captura se le ocupó un arma cortopunzante. Según la misiva, el cuerpo examinado por médicos forenses del departamento de Granada determinaron que no presenta signos de violencia y que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por la vía del ahorcamiento. Santos Orlando Narváez registraba antecedentes delictivos por tentativa de homicidio, lesiones, agresión contra las personas y robo con fuerza. El pasado jueves 12, las autoridades habían informado de otro fallecimiento, indicando a través de una nota de prensa que a las 6 y 10 de la mañana en celdas preventivas de la delegación policial del Distrito 1 de Managua falleció el reo Walter Raúl Martínez, de 37 años de edad. El ciudadano había sido capturado el día domingo 8 de agosto del 2021 junto a otra persona por ser supuestos autores de los delitos de robo con fuerza. Al momento de su captura se le ocuparon dos armas cortopunzantes. En este caso, las causas de la muerte fue un infarto agudo al miocardio, según el cuerpo examinado por el médico forense del Instituto de Medicina Legal, quien determinó que no presentaba signos de violencia. Walter Raúl Martínez Barrios registraba antecedentes delictivos por robo con intimidación, asalto, robo con fuerza, amenazas de muerte y lesiones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.